Este Alfredo Balcazar, ¿cómo podemos argumentar en contra de un panteísta? Quería terminar con esto porque has abarcado creo que todos los frentes y por último si podemos abarcar este sería maravilloso. Perfecto. El prefijo griego pan significa todo. El panteísmo es una forma, digamos un tanto curiosa de teísmo que afirma que Dios sí existe, pero no como un Dios trascendente al universo o a la totalidad de la realidad material, sino como un Dios que se identifica, que es equivalente a ese universo. Visiones panteístas la encontramos por ejemplo en el filósofo holandés Baruch Espinosa. O sea, lo que se dice es que Dios es el universo. En resumen, panteísmo que Dios es el universo. Bien, ¿cómo se refuta el panteísmo? Hay muchas vías. Una de ellas es que tú le digas al panteísta, ¿cómo defines a Dios? Y miren, filosóficamente yo puedo defender, claro que acá solo daré la referencia en mi libro porque ya explicar toda esa defensa será amplio, que el concepto más riguroso de Dios a nivel filosófico es definir a Dios como el ser subsistente. Cualquier concepto que no sea compatible directamente con la definición de Dios como ser subsistente, creo que filosóficamente se puede atacar. Entonces le decimos al panteísta, ¿cómo defines a Dios y qué es su definición de Dios? Si es compatible con la noción de ser subsistente, vamos al siguiente paso. Si no es compatible, le comenzamos a atacar su definición de Dios desde ya. Ya, pero digamos, o le podemos plantear de frente al panteísta. Mira, tú estás de acuerdo con la definición de que Dios es el ser subsistente, es decir, un ser que existe plenamente por sí mismo, pero sin necesidad de otro para existir. Y el panteísta podría responder sí, solo que yo considero que ese Dios es el universo. Es decir, que el universo existe plenamente sí por sí mismo, sin necesidad de algo más para existir. Entonces, ok, le digo al panteísta. Pues bien, un ser que existe plenamente por sí mismo, sin necesidad de otro para existir, tiene que tener la plenitud del ser, porque no recibe el ser de otro, y al tenerlo por sí mismo, lo tiene sin limitación. No hay otro ser o algo más que lo restringa. En consecuencia, el ser subsistente tiene que tener la plenitud ontológica, la plenitud del ser. Entonces me pregunto, ¿el universo, señor panteísta, tiene la plenitud del ser? Y me encuentro con que no. Demostración. El universo está en constante cambio, transformación. Lo que tiene plenitud y perfección absoluta no cambia. Por ejemplo, un círculo perfectamente circular, basta que cambie en algo su forma y ya no es perfectamente círculo. El solo hecho de que el universo esté en constante cambio es muestra de que no tiene la plenitud del ser. Porque al cambiar, adquiere algo que antes no tenía y deja de tener algo que sí tenía, lo cual es inconsistente con la idea de un ser pleno. Por otra parte, la segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía, lo que implica es que el conjunto de formas de materia y el universo es la realidad de lo material, tienden a convertirse en materia dispersa, es decir, energía. Y que las formas de energía tienden a tener cada vez menos capacidad de reutilización hasta llegar a formas de energía térmica. Y esto después va a desintegrarse. En otras palabras, estoy hablando de que por la segunda ley de la termodinámica, el conjunto de la materialidad del universo terminará en un equilibrio térmico. Es decir, que al final todo terminará en un estado de energía térmica desintegrada. Yo le diría al panteísta, ese es tu Dios, ese ser que termina como un conjunto de energía térmica desintegrada y que no puede ser reutilizable, esa es la plenitud del ser. Al mismo tiempo se pueden utilizar los argumentos para mostrar que el universo tuvo un inicio. Si mostramos que el universo tuvo un inicio de su existencia, entonces decimos, oye, pero si no hay ningún Dios fuera del universo que sea un ser trascendente al espacio y tiempo para generar el conjunto de la materia espacio y tiempo, ¿qué es lo que le dio origen? Si no hay absolutamente ninguna instancia fuera, tendría que haber surgido de la nada y porque sí. Y le diría al panteísta, oye, eso de creer que surgió de la nada y porque sí es un absurdo. En consecuencia, resumiendo, hay al menos tres vías, lo podría explayar, pero hay al menos tres vías para recutar el panteísmo. Uno, mostrar que el universo, porque tiene cambio, no es pleno en su ser y Dios, por definición, es pleno en su ser. Dos, por la segunda ley de la termodinámica, el universo está constantemente dirigiéndose hacia sus ruinas energéticas, o sea, hacia un estado de energía térmica desintegrada, no reutilizable. Entonces, eso para nada es Dios, como que el universo se va envejeciendo y siendo más achacoso, por decirlo con analogía. Y en tercera instancia, si damos argumento de que el universo tuvo un principio, si el conjunto del espacio y tiempo tuvo un principio, o tuvo que haber surgido de la nada porque sí, o tiene que haber una instancia metafísica atemporal y espacial que le dio origen. Pero esto implicaría un ser trascendente. Y ya ahí tenemos un Dios trascendente y distinto del universo, lo cual refuta el panteísmo.